Música Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán comenzaron con la repartición del periódico Regeneración con el objetivo de dar a conocer las acciones y proyectos de Morena que a partir del lunes 7 de enero será un partido político. Es el instrumento de lucha de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional se retoma en Regeneración como un instrumento de comunicación de difusión en su contenido prácticamente. Miguel Ángel Sandoval, dirigente estatal del Movimiento señaló que el lunes 7 de enero estarán 10 representantes por cada distrito de Michoacán en las instalaciones del Instituto Federal Electoral para acompañar a Andrés Manuel López Obrador en el registro de Morena como partido político. Andrés Manuel va a ser el primer afiliado en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino. Aquí en Michoacán seguramente será en la Plaza Melchorocampo un módulo de afiliación. Ese es un motivo de orgullo decirles que tenemos esperanza que va a haber mucha gente interesada en afiliarse. El dirigente estatal de Morena dijo que los módulos de afiliación se colocarán en plazas públicas, asambleas municipales y se realizarán visitas domiciliarias. Las expectativas son afiliar a más de 53 mil personas en ocho meses. Lo vamos a lograr, hay mucho ánimo, hay mucha voluntad, mucho ánimo invitar a la gente a que se inscriba, se afilie. Ser de Morena es un orgullo, es un motivo de orgullo, es un motivo de lucha, es un motivo de valores, de principios y de congruencia en el transformar de nuestra nación. El líder estatal señaló que el periódico pretende llegar a lo largo y ancho de Michoacán para dar a conocer a Morena como una opción política de izquierda. Se van a entregar en los 113 municipios, 600 ejemplares en esta primera etapa en el mes de enero, prácticamente estamos hablando de 70 mil 800 periódicos gratuitos. Si alguna persona al compañero que le entregue desea dar alguna cooperación, nosotros estaríamos instruyéndolo, pero es un periódico gratuito. Miguel Ángel Sandoval dijo que Morena será una alternativa pacífica y democrática para cambiar el régimen político autoritario y el modelo económico de México. Con información de Dulce Arriaga Informa, Cuasar TV.